hola qué tal buenas tardes buenos días compañeros de la banda vamos a seguir cambiando vamos a trabajar en esta f-150 2008 4.2 este vídeo está relacionado a que hay que cambiar el tanque de gasolina chequense esto ya lo conseguí en el jon que ahorita les explico porque vean qué pasó por ahí chequense eso hay papel así es cuando hay envidia digo yo tiro toda la gasolina chequen por acá tenemos la evidencia la huella del delito les voy a enseñar de dónde está tirando y qué fue lo que pasó pues que lo picaron lo picaron vean chequense esto aquí le hicieron dos hoyos en este tanque por aquí y pues como es plástico esto ya no tiene solución más que ponerse otro tanque les estaré enseñando cómo reemplazar el tanque para acá y la bomba de gasolina aquí los bomberos vinieron y dejaron este pegamento así que le vamos a poner por el momento ese tipo de pegamento para que nos cancele por por unos minutos y no nos esté tirando gasolina a ver si lo alcanza a sellar si no si no ya valió ahí está ya la dejo de ya dejo de tirar le damos una señala por ahí y nos arrancamos con el procedimiento vamos a poner este por ahí nos vamos a arrancar saben qué vamos a hacer primero vamos a quitar vamos a quitar con un 7 una abrazadera que está por aquí la vamos a jalar hacia acá para soltar estos dos tubos ahora vamos a utilizar el dado 7 igualmente para poder soltar desde el tanque por aquí abremos quitamos el tapón de la gasolina y yo ya quite uno por abajo voy a quitar otro por arriba y el tercero ahí está son tres esto es para soltar ese nos vamos a ir por la parte de abajo y les voy a ir enseñando cómo vamos a quitar el tanque el tanque está nada más tiene dos abrazaderas con el dado 12 o el 13 digo el 13 o el media en este caso lo voy a hacer con el 13 es ese que está ahí el otro que está acá arriba ese el dado 13 ahora para bajar el tanque hay que desconectar una manguera por la parte de atrás y viene siendo esa que está ahí la amarilla simplemente vas a presionar el este este pin hacia adentro a ver si lo alcanzas a ver si no se pone muy borroso mi vídeo lo presionas hacia adentro y ya lo jalas en este caso yo ya lo jale con las dos manos está algo complicado pero no es posible de hacerse ahí está ahí está ya está desconectado ese va hacia allá ahí llega ahí donde ves el blanco si se llegara a quebrar es fácil de encontrar esa manguera en el jonque desde allá se desconecta de ahí y llega ahí entonces los los siguientes pasos que vas a hacer es desconectar dos mangueras por la parte de enfrente donde está el filtro donde está el filtro te lo voy a enseñar en un igual para desconectar la bomba te lo voy a poner de la manera más fácil para que veas por donde está el filtro tiene un clip como éste hay que jalar hacia atrás el clip y cuál clip me refiero de que me ves tengo desarmado tienes que jalar hacia atrás lo que te voy a mencionar ahorita o me pongan bien atención esto va a estar igual en la bomba este normalmente está metido hacia adentro hacia allá así es como lo vas a mirar este clip no lo tienes que jalar completo vas a sacar el del centro aquí hay uno en el centro el chiquillo con un desarmador de punta jalas este hacia atrás y luego lo que vas a hacer es presionarlo todo completo sin sin presionar el del centro vas a presionar todo completo y lo sacas mira de esa manera cuando presionas todo completo aquí es donde lo va a soltar así lo suelta y a la misma vez lo vas a estar jalando hacia arriba así que vámonos a donde está el filtro de la gasolina porque por ahí es donde voy a desconectar dos mangueras y quiero que las vean que eso podría ser lo más complicado aquí está es un azul y aquí voy a jalar voy a hacer hacia atrás el día el de adentro ahí lo estoy sacando ya salió hacia atrás ya no sale más atrás eso es todo ahora lo que vamos a hacer es presionarlo de este lado y del otro lado con las dos manos presionarlo hacia abajo y jalarlo hacia atrás este nada más se presiona hacia adentro y ya lo sacas pero obvio que hay que hacerlo con las dos manos verdad lo presionas hacia adentro y lo jalas hacia atrás eso es todo lo que tienes que hacer en este y déjenme ver si lo puedo hacer ahí con una mano no se puede de igual manera vamos a verlo del filtro también está duro pero de esa manera que yo les estoy mostrando de esa manera lo vas a sacar este pin se queda afuera el azul se queda afuera ya cuando lo metes ya lo metes el pin otra vez no lo vayas a meter para adentro porque entonces lo puedes quebrar así que esto lo haré con las dos manos bueno pues continuamos una vez ya sacándolo presionando este con las dos manos fácil de sacarse lo jalas hacia arriba o hacia abajo y ahí está el otro también ya lo sacas y lo pones ahí va a tirar un poco de gasolina entonces para que no tire es lo que más va a tirar va a ser la que se va a regresar desde el motor para en este caso yo aquí tengo unos unos clips que vamos a poner le vamos a poner al filtro algo parecido a esto un tapón citó así que ya tengo uno aquí y los meteremos por ahí para que no tire gasolina ahí está ahí se queda ya sería todo ahora procedemos a pues a soltarlo verdad con el dado 13 desde por aquí voy a iniciar con el primero este de aquí ahí está bien ya se soltó de un lado por completo ahí voy a sacar el tornillo vamos a ver qué es lo que nos estorba o qué que no lo detiene y vendría siendo la conexión así que nos vamos a pasar de aquel lado y vamos a tratar de ver la conexión por dónde está o cómo podemos desconectarlo ok la conexión me parece que está por aquí arriba y eso es lo único que no nos va a dejar bajarlo de igual manera lo que viene siendo la la manguera está no lo va a dejar bajar por completo pero si va a bajar un poco así que vamos a soltar de una vez el otro vamos a quitar este ya vamos a ver hasta dónde es que baja ya más ahí está este no quiere no quiere bajar por completo entonces ya las mangueras ya están sueltas son estas dos aquí pasan dos pero se convierte en una allá entonces lo único que vamos a hacer déjenme me doy la vuelta por aquí y lo vamos a mirar de aquí para allá a ver si lo alcanzan a ver no lo van a mirar pero hay que desconectar cierta conexión por ahí de electricidad no se mira mi vídeo bien clarito pero por ahí tiene que estar una abraza una una conexión yo no la veo pero ahorita vamos a buscarla por ahí aquí es por donde por dentro ya ando viendo con la cámara vamos a ver si la veo ahí está una conexión ahí está la conexión y allá están las mangueras así que regresamos déjenme ver si les doy espacio donde puedo mostrar cómo desconectarlo bueno muchachos aquí les voy a mostrar cómo es que lo voy a soltar ahorita está un poco atirantado o está estirado el cable de donde se desconecta la conexión es este que tú ves aquí tiene un clip rojo lo vas a presionar hacia allá y pues también estaremos desconectando un sensor que viene siendo un sensor que está ya este cable o este arnés que estoy tocando ahorita este lo vamos a desconectar desde por allá y te lo voy a enseñar porque en el otro venía el arnés y venía esto dónde está el arnés y cómo es mira aquí está aquí tenemos el arnés del viejito por aquí lo vas a sacar vas a soltar este este es un sensor desde aquí pero está algo difícil la otra es hacer este clip para atrás para desconectar la bomba de gasolina este lo jalas hacia atrás y ya puedes presionar este hacia abajo y lo jalas hacia atrás para este va a estar algo difícil entonces lo que yo voy a usar va a ser un ice pide punta ok vamos a utilizar algo parecido a esto para meterlo por aquí mira por aquí lo vamos a meter y ya lo estaríamos desconectando y jalándolo hacia atrás poco a poco verdad pero de esa manera lo vamos a dejar así y con las dos manos lo sacaríamos hacia atrás está algo complicado porque está lleno de tierra ahí está ya se desconectó y de esa manera lo vamos a desconectar allá otra de las cosas que acabo de ver ya les voy a enseñar qué onda necesito un desarmado rojo como está muy estirado ahorita que está muy estirado el cable vean voy a soltar desde aquí el arnés desde aquí lo vamos a sacar aquí tiene un clip por aquí vamos a aflojar el arnés para que tenga más más movimiento ah déjame ver si se me deja ahí ahí está y hay otro por la parte de aquí arriba entonces tiene unos ganchitos que los puedes sacar para que el arnés ya tenga movimiento y lo podamos echar más hacia allá entonces déjenme sacar este arnés de aquí ya está flojo de aquí ya ya lo afloje pero me falta uno por aquí arriba para que ya tenga para que no esté tan estirado y lo podamos bajar un poco más pues ahí está muchachos vean ya tiene juego por este lado vean ya hay movimiento ahí ya procederemos como yo ya jale el este hacia allá ya procederé a ver si alcanzan a ver algo claro mi vídeo ya procederé a presionar el clip y a venirlo jalando poco a poco a ver si se me deja ahí ahí está ya se escuchó que ya hizo el clip hay que jalarlo fuertemente porque está muy apretado y déjenme ver si se correcorrió creo que no se recorrió el pin el pin rojo no se recorrió por completo aquí continuamos bueno ya recorri bien el pin hacia allá ahora voy a proceder a jalarlo hacia atrás vean la conexión ahí está ya se desconectó ahora haré lo mismo con él haré lo mismo que hice aquí abajo con el otro con el a con el a el sensor de presión de aceite de aceite de el de la gasolina que allá se encuentra por ahí a ver si alcanzan a ver dónde está dónde está no lo veo no lo veo allá está es esa conexión así que ese le voy a meter el ice que desde aquí espero alcancen a notarlo desde aquí ahí está ya lo ya lo metí por ahí a ver si alcanzan a ver clarito para allá pero está bien oscuro verdad pero a ver si alcanzan a ver por ahí de esa manera vean ahí está metido y ahora con una mano desde aquí afuera lo voy a jalar hacia atrás y ahí está ya tengo la conexión aquí disculpen que no se mire bien clarito pero pues se hace lo que se puede verdad ahora ahí ya no más me queda ya para soltarlo por completo está esta manguera azul digo el que tiene el clip azul este que va para allá arriba miren aquí tiene una abrazadera ahí tiene otro tipo de abrazadera y tendríamos que quitar la gruesa que es de ahí eso lo puedes hacer con un desarmador esa esa abrazadera que tú ves ahí o allá arriba y otra mira por la parte de arriba hay hasta otra pero yo lo voy a desconectar desde ahí entonces este de aquí si no lo quieres si no lo quieres por por precaución para no quedar el pin de la bomba te recomiendo que troces esa abrazadera y después le pongas una abrazadera diferente si te lo quieres aventar así ahorita yo voy a tratar nomás de presionar hacia adentro el clip el clip verde que tú ves ahí ese verde lo voy a presionar hacia adentro y de esa manera pienso que estaré soltándolo jalándolo a ver déjenme ver si lo podemos hacer con una mano desde aquí está algo incómodo pero lo trataré de hacer así que aquí vamos lo estoy presionando hacia adentro no 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 se me presta si se mete para adentro pero hay que hacerle juego para que lo pueda soltar no 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 lo suelta yo voy a voy a ver qué onda si trozo esa abrazadera la que les mencioné para la manguera delgadita o a ver qué show regresamos pues bueno muchachos se me está alargando el vídeo y quiero mostrarles cómo es que cómo es que estoy sacando el trabajo cómo es que estoy haciendo ya solté la manguera está desde aquí ya que no la pude quitar de abajo la vamos a quitar aquí afuera y estaba un poco floja además nomás le metí un desarmador por ahí entre medio ya la jale ahora la otra ya la afloje también con el desarmador tipo de desarmador la afloje desde allá a ver si alcanzan a ver hasta allá por ahí ya la afloje entonces ya no más con el desarmador lo vamos a hacer hacia arriba una cosa importante que les quiero decir que las abrazaderas antes de que lo bajes bien por completo el tanque les vas a dar media vuelta y solas se salen del otro lado solas se van a salir las las abrazaderas les tienes que dar media vuelta importante entonces ya aquí ya quedó lo voy a seguir ya no más lo está deteniendo eso eso que tú ves ahí la manguera gruesa no alcanzan a ver por ahí lo voy a hacer y ya cayó ahí está de esa manera lo tenemos en el suelo el tanque y lo vamos a sacar por completo para que vean aquí también yo iba a quitarla iba a quitar la llanta ya no la quite pero se me hace que si bien la voy a quitar para que yo tenga más espacio simplemente para tener nada más para tener espacio no es para otra cosa de quitar la llanta así que o más 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 visibilidad como quien dice visibilidad en la camioneta hay que ponerle una torre un gato y todo eso así que se procederá a sacarlo le damos la vuelta y saber qué hecho ahí viene para fuera vámonos ok aquí tenemos el tanque estas mangueras las vamos a repasar para este lado aquí está el otro para que vean cómo se mira un tanque cómo se ve el otro entonces de esa manera lo estaremos removiendo todo estas todo esto que tú ves aquí lo pasaremos aquí bueno muchachos malas noticias aquí es donde la puerca torció el rabo como quien dice este tanque que traje está más grande que este y se los voy a comprar ahí pero lo bueno que hay garantía no más es cuestión de irlo intercambiar cheques esto está más largo vean las abrazaderas donde cruza una abrazadera y vean dónde va a cruzar la otra este tanque está muy grande entonces independientemente de eso vamos a les voy a enseñar hay que arrancar estos desde aquí hay que irlos sacando vamos a arrancar las mangueras desde por aquí vamos a arrancar mangueras todas estas mangueras las vas a ir arrancando hay que sacarlas con cuidado ahí estamos estamos sacando mangueras y por aquí estamos la otra por aquí tiene un clip ya estamos sacando las mangueras ahora vamos a quitar la bomba de gasolina para que vean cómo ahora si tú quieres cambiar la pura bomba de gasolina simplemente vas a levantar la caja verdad vamos a quitar la caja y no hay problema aquí vamos a hacer el clip que les había mencionado está el rojo digo el azul cual rojo y el amarillo y mi vídeo borroso ahí está azul amarillo ok este pues vean aquí este nomás se presiona lo vamos como les había mencionado se presiona hacia adentro déjenme ver si lo puedo hacer aquí si lo puedo presionar ahí y mostrarles cómo es que va a salir ahí está ya lo sacamos se presiona esta manguerita si va a ir conectada allá verdad ahora este otro también y ya empezó a salir gasolina quieto ya está tirando más gasolina quieto quieto ahí está ahora vamos a hacer vamos a desconectar la azul vamos a ver si lo podemos desconectar presionándole los dos hacia adentro a la misma vez sin tocar el del centro verdad está algo complicado aquí pero así nos aventamos vamos a hacer la manguera hacia allá y a ver si alcanzan a ver cómo voy a presionar yo hacia adentro estos y enjalarla hacia arriba ahí está así de esa manera igual hacemos con el amarillo presionamos aquí le voy dando la vuelta presionamos los dos de medio y el del centro lo dejamos ahí este no quiere se me está haciendo el difícil entonces vamos a ver si si salió bien el clip del medio ahí está bien afuera correcto entonces vamos de nuevo a presionarlo todo completo y ahí está ya salió ahora este también nomás se presiona hacia adentro fuertemente y lo sacamos ahí está y sale de aquí ahora todo esto ya lo estaríamos como quien dice pasando al otro tanque verdad no a ese porque ese lo voy a re lo voy a ir a reemplazar así que voy a tener que hacer otra segunda parte pero más sin embargo les quiero mostrar cómo cambiar o cómo sacar la bomba para esto le vas a dar unos golpes aquí en esta parte un solo golpe bien fuerte con el marro déjenme lo traigo marito 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 aquí estás ok aquí le vamos a dar un un solo golpe en esta parte de aquí y vamos a ver si lo miran ustedes ahí a ver si no me doy yo un marrazo por ahí yo solo pero aquí le vamos a dar ok chequense eso allá y salió volando gasolina para arriba pero de esa manera le vamos a dar unos buenos golpes verdad aquí me hace falta un fotógrafo o digo un camarero que esté agarrando la cámara para que chequen cómo es que va a salir hay que darle fuertemente un solo golpe ahí bueno ya está casi a punto de salir le vamos a dar otro se ve que aquí tiene que pasar los topecitos cada tope tiene que pasarlo entonces es cuestión de darle con producto de gallina no quiere salir no quiere salir le voy a tener que dar con las dos manos le voy a tener que dar con las dos pero ya viene saliendo aquí yo ya estoy mirando que ya pasó prácticamente ya no más se está haciendo ahí como que como que no quiere y como que sí vamos a darle el último a ver qué onda se apretó se apretó ahora le vamos a dar uno aquí de aquí para allá vamos a darle uno en este de aquí chéquense eso ponte derechito no es derecho ahí no pues así no a ver déjeme ver con la mano y ahí está con la pura mano estaba haciéndole nada más estaba haciendo ahora chéquense eso este tiene tierra cómo vamos a volarle esa tierra pues con brake cleaner chéquense eso sale volando para aquel lado de esa manera limpiamos por la parte de y también para que la tierra no caiga dentro entonces vamos a limpiar esta bomba la estaremos metiendo en ese mismo tanque digo en el otro que vaya a traer porque ese tanque está muy grande la bomba tiene una manguera por la parte de abajo y que la vas a sacar la manguera está con el mismo procedimiento de por la parte de abajo que este que este ok pongan atención porque igual que este igual que el azul por la parte de abajo es el mismo procedimiento aquí la voy a sacar para que se den una idea o para que chequen la manguera hay que irla a la hora de ir jalando la bomba hacia afuera la manguera hay que hacerla hacia un lado ahí está vean aquí está el clip es este que está aquí y desde ahí la destrabaremos déjenme ver si lo puedo hacer con una sola mano desde aquí o con el icep pero de esa manera chequete esto voy a poner ahí y sacaré el pin igual aquí vamos a sacar el pin ahí está ya lo saqué el pin ahora importante vamos a presionarlo hacia adentro los dos de a los lados y la jalamos hacia abajo aquí lo vamos a hacer a ver si lo puedo hacer de igual manera con una mano pero que está algo difícil así que lo haré con las dos manos porque si está difícil jalarlo con una bueno listo muchachos ya terminé ahí ya la sacamos ahí la manguera ya nomás nos está estorbando pero la haremos hacia abajo y se acaba de atorar en un cable así que qué onda qué traes qué traes tranquila tranquilo tranquilo ahí viene ahora el flotador es el que le vamos a acostar de un lado así vean aquí también ya se salió el filtro está bien viejo este filtro vean cómo se rompió solo así que vamos a tener precaución con ese filtro y se fue la chichita la que detiene a la base del filtro no tiró gasolina no hay gasolina ahí y vamos a meter por aquí vamos a meterle la mano y sacamos la chichita que detiene el filtro déjenme ver si el filtro es reemplazable pareciera que sí pareciera que no ya está muy viejo este filtro así que lo estaré reemplazando el filtro estaré reemplazando ese filtro o simplemente la que traiga del yonke esa va a ser la que voy a dejar así que muchachos regresamos pero de esa manera chequense esto este tanque también todo está igualito trae lo mismo la 4.8 4.2 4.2 ando pero sí 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 4.2 4.6 5.4 trae el mismo vean este es por por la parte de aquí debajo hay que tener cuenta que yo aquí ya fuera a poner esta bomba si hubiera sido el tanque adecuado así que nos vemos en el siguiente video ya lo pondré para atrás y lo uniré pero de lo contrario de esa manera bajas el tanque y pues estaría poniendo para atrás tal y como lo acabas de mirar de que lo acabo de quitar ok mecánico Sánchez desde Finis Arizona un cordial saludo pues bueno muchachos ya regresé por la noche por la tardecita ya que tenía muchos trabajos pendientes pero ya conseguí el tanque aquí lo tenemos quiero mostrarle lo voy a estar poniendo tal y como me lo vendieron ahora sí en el yonge con todo y bomba de gasolina ya no necesité de sacar estos clips nada más la conexión conexión y de esa manera se va a poner para atrás ya tiene ya las dos conexiones tal y como está aquí de igual manera aquí tenemos la otra verdad la original aquí está vean aquí tenemos toda la esta la vamos a guardar tenemos esta original ahí está la conexión entonces lo estaremos poniendo lo más difícil que va a pasar aquí es poner esta te recomiendo que le pongas poquita grasa alrededor y ya después la aprietes esto va a ser lo más complicado como quien dice y pues lo del tanque está totalmente vacío se le va a poner la abrazadera aquí abrazadera aquí ahora para que sepas te voy a decir este tip el tanque que me dieron bien grande la 4.2 y la 4.6 y la 5.4 hay unos camionetes que traen el mismo tanque verdad esta es de una 4.6 pero allá en el jonque había una 4.2 igual que esta 2008 y tenía el tanque bien largo medía 5 pies con 9 pulgadas este mide 5 pies con 3 pulgadas 5 con 3 pulgadas mide este verdad y es de una 4.6 no de una 4.2 pero así va a quedar así que lo vamos a instalar lo vamos a subir y espero en algo te sirva el video y te haya ayudado aquí también el cliente se fue por el filtro quiere que le cambie el filtro y pues lo del filtro ya saben cosa sencilla y fácil de poner el filtro hay que desconectarlo de aquel lado y ahorita vamos a ver como es que se desconecta se necesita de una herramienta especial para sacarlo de ahí vean sacarlo de ahí se necesita de herramienta especial para reemplazar el filtro aquí tenemos el filtro ahorita les enseñaré les enseñaré como quitarlo y este nomás lo jalas hacia arriba chécate esto lo vas a jalar hacia arriba y ahí está pero lo tienes que desatorar también de ahí también este se jala hacia arriba y hacia atrás y pues ahí está vamos a sacarlo por completo vamos a ver si se nos deja si no le metes un desarmador en esa superficie que ves ahí bueno pues vamos a poner el tanque para que se chequen esto lo más complicado lo que les menciono es eso de igual manera yo ya puse nueva abrazadera aquí vean aquí tenemos una nueva abrazadera que es lo que vamos a poner lo vamos a subir por ese lado si quieres subirlo con el tanque digo con el gato lo puedes hacer con el gato estas mangueras se les va a dar la vuelta hacia este lado bueno muchachos para ponerlo de la manera más fácil vas a tener que poner esta abrazadera y ya podrás conectar esa manguera de ahí y listo de esa manera ya podemos conectar mangueras o las conexiones y también estaremos conectando vean aquí tiene movimiento ya esta la puedes bajar hacia abajo y conectarla le vas a dar media vuelta y la tendrás que conectar aquí donde ves esto poniendo una nueva abrazadera como puedas ahí yo lo voy a subir ya el tanque un poco más de esa manera pero ya las conexiones ya las podremos conectar aquí tenemos una vean chequete esto por aquí a ver si alcanzan a ver por ahí ahí va la primera ahí está ya hizo el clip y ahí presionamos el botoncito rojo hacia nuestro lado ya quedó apretado ese ahora nos encargaremos de poner el otro el del sensor para la presión de aceite o algo de aceite de gasolina el otro que está por aquel lado ese así que aquí lo tenemos de este lado lo vamos a pasar para allá y lo vamos a conectar desde aquí afuera entonces lo pasamos para allá lo pasamos para allá aquí trabajando de noche mecánico Sánchez las 24 horas 7 días de la semana ok aquí lo vamos a conectar a ver si alcanzan a ver por ahí yo estoy yo estoy acá de este lado y ni se alcanza a mirar para allá verdad pero espero espero y miren ahí va a quedar conectado por ahí ahí está nomás lo vamos a presionar con fuerza porque no quiere entrar entonces de esta manera ya que sería todo y ahora más aquí hay que subirlo aquí como yo le bajé la gasolina vamos a tener que también poner el cincho primero ahí la abrazadera la pones ahí le das media vuelta subes el tanque y aprietas para atrás eso sería todo muchachos déjenme acomodar el clip ese y regresamos pues bueno muchachos concluimos el video ya no les mostré como quitar el filtro verdad pero aquí está es con la 3 octavos vamos a ver esta era 3 octavos no es la 25 ya ni sé ni que número es este pero dice hoy oculen pero este es el del aceite pero hay uno aquí quitamos el filtro ya lo reemplazamos por la parte de ahí pusimos filtro nuevo ya no le vamos a hacer el clip para adentro ahí quedó ahí está por esta parte de aquí les quiero dar el tip de cómo puedes poner eso es simplemente en caso de que cambies el tanque verdad pero para cambiar la bomba simplemente vas a levantar la tapa entonces la manguera yo la apreté la chiquita la delgadita la apreté por este lado la grande que es la más complicada tuve que meter mi mano por esta parte de aquí por aquí tuve que meter mi mano para poder apretar la manguera gruesa aquí ya nomás me falta este cincho que va agarrado de ahí de ahí va agarrado y pues eso sería todo ya pusimos los trastornillos para atrás ya abrí tres veces el switch y lo dejé por tres segundos lo apagamos lo cerramos y todo está bien entonces le puse una poca de gasolina ahí tenemos el galón y vean cuánto quedó un cuarto de gasolina la cerramos y ahí se baja quiere decir que todo quedó trabajando bien ahí la prendemos otra vez y ahí está ahí funciona funciona perfectamente lo de la gasolina para que vean que quedó perfecto al cien y pues ahora sí que el cliente se tiene que poner las pilas porque le pueden agujerar de nuevo así que más vale que se ponga las pilas para que no pase nada aquí eso fue todo de parte del mecánico Sánchez un cordial saludo a todos de esta manera se cambia la bomba de gasolina y tanque de gasolina filtro de gasolina también y pues nos pasamos a retirar un cordial saludo a todos los que comentan y los que miran los videos se hacen con la finalidad de que en algo te ayuden verdad a veces que me trabo en las palabras o digo unas cosas que ya cuando veo el video dije ah chinga quien dijo eso y por qué dije eso verdad pero pues no están editados los videos los videos se van casi como salen así se van entonces simplemente lo que hago es unir los videos a veces que hago dos y nada más me gusta unirlos ya que tengo una aplicación ahí para unir videos y no tengas que ver primera parte segunda parte y tercera parte entonces esta es una F-150 2008 4.2 el tanque no es el mismo de la 4.2 este tanque me lo traje de una 4.6 aclarando de una 4.6 el que encontré en una 4.2 el tanque estaba bien largo igualito que una 5.4 una 8 cilindros entonces de nuevo nos vemos en el siguiente video mecánico Sánchez desde Phoenix Arizona un cordial saludo a todos arrecame y fuera de la